Le quiero dar la bienvenida porque después de unos cuantos días sin tenerla volvió la más dulce del equipo, Cecilia Caramelito Carrizo, después de unos días de mucha intensidad emocional. Así que estamos felices de que vuelvas y de tenerte nuevamente acá. Yo también estoy feliz de estar. Venía desde la mañana, estoy como concentrada. Mi amor. Porque quiero estar tranquila, porque no quiero echar un manto de tristeza en este programa, que es amor, que es alegría, que es color, que es buena onda. Y del mismo modo que es tu programa, Cari, también supongo que a la gente en sus casas también le gusta ver esto de vos, que sos eso vos también. Entonces, la verdad es que quiero estar tranquila, simplemente agradecerles estos años de amor, de amor puro, de compañía para Martín. Martín todos saben que atravesó muchos años de una enfermedad muy grave y muy dura, muy difícil. Y la verdad es que se me cruzan tantas cosas por la cabeza. Primero, sin duda, decirles muchas gracias. Muchas gracias porque pasaron un montón de cosas que uno no entiende por qué pasaron, ¿no? Incluso yo me las preguntaba prácticamente cada noche, porque como vos bien sabés y fuiste parte, al igual que un montón de personas, se hizo una campaña para ayudar a Martín para que Martín pudiera viajar a Estados Unidos a hacer un tratamiento experimental. Que bueno, que él tuvo la esperanza de hacerlo y con toda su fe fue y se quedó un año entero allá, gracias a la ayuda de tanta, tanta gente. Era muy costoso y fue, yo decía, cuando hacía la campaña, que yo le puse la cara porque él me lo pidió. Yo decía, no importa qué número tenga el billete, porque podía tener un número 5, podían ser 10.000, podían ser 1.000, podían ser 500, solo pedíamos 100. Y yo decía, no importa el número porque esto es amor, esto es decir, quiero ir con vos Martín. Entonces, a partir de ese momento, yo después muchas noches me pregunté, muchas mañanas y muchas tardes, ¿por qué fuimos a Estados Unidos? ¿Por qué atravesó tanto sacrificio? Porque fue mucho sacrificio. Él soñaba con volver a la Argentina y contarles a todos que funcionaba y que todas las personas que atravesaban esa enfermedad también pudieran hacerlo, luchar para que se pudiera hacer acá y demás. Y parece ser como que cuando las cosas suceden, Martín ya partió, Martín está en paz, como se merece. Martín me dejó un legado inconmensurable. Martín me enseñó a vivir, me enseñó a morir. Lo vi morir. Estaba al lado de él cuando se fue. Mi amor. Martín me regaló su última mirada y yo le regalé la mía. Y te juro, Cari, que esa mirada que... Ay, perdón, dije que me iba a llorar. Porque no quiero que sea una tristeza, solo es una emoción. Es una emoción. Es una emoción muy fuerte. Les juro que no pasa por, digamos, revolver la herida, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver... Gracias, Cari. Y además también tiene tristeza, pero la tristeza tiene la dulzura de la aceptación, que también es fundamental en un momento como este ante la partida de alguien amado. Absolutamente. Esa palabra, aceptación, es importante, ¿sabés? Porque, digamos, él y cada persona que atraviesa una enfermedad, sí, convive constantemente con esa palabra, ¿sí? Total. Y es la dualidad de aceptar y luchar contra. O sea, es muy fuerte. Entonces, yo te decía eso. Él me enseñó a vivir porque él era mi hermano mayor. Sí, hermoso. Y él, tal cual lo describen todas las personas que lo conocieron, era sonrisas, amor, energía, buena onda, exigencia en el trabajo. Yo los cinco discos que grabé, los grabé con él. Cada una de esas canciones me la hizo grabar mil veces. Eran las tres de la mañana y me decía, hacelo de nuevo, lo podés hacer mejor. Qué divino. O sea, ese legado de trabajo, de lucha, de excelencia, de amor, de risas, todo eso nos deja. Y esa última mirada, me la regaló también. Mi amor, bienvenida otra vez. Gracias. Gracias por tanto cariño, gracias a vos, a todos los medios que acompañaron. Y yo, a toda la gente, cierro esta pequeña idea y ya no les hablo más hasta que quieran. Cuando me preguntaba por qué fuimos a Estados Unidos y por qué tanto sacrificio, todos los días le daban inyecciones en todo el cuerpo. O sea, se sometió a algo muy duro, más allá de su enfermedad. Era un campeón, te juro que era un campeón, era un ejemplo. Y yo digo, ahora siento que ya sé por qué. Fue para que todas esas personas que supieron que él fue y que lo acompañaron ayudándolo, lo acompañaran hasta el último día. Porque él todos los días pedía que le leyeran los mensajes, le gustaba que toda la gente lo acompañara, que le diera amor. Cuando el indio le abrió un show entero, solo para él. A ver, el indio mete 200.000 personas en sus shows. Sí, sí, sí. Y los fundamentalistas, que son los músicos... Del aire acondicionado. Del aire acondicionado. Amados por Martín, son sus hermanos. Dijeron, vamos a hacer un show para Martín. Qué hermoso. Y yo le dije al indio, no solo le diste todo el amor que le dio desde el primer día y hasta el último, sino que le abriste las puertas para que todos tus seguidores, ese pogo más grande del mundo, le diera amor hasta su último instante. Entonces, la verdad que es esto, es un legado de amor absoluto a todo el que estuvo cerca de su historia. O sea, yo me lo llevo en mi alma, lo tengo conmigo. Mi amor. Te decía que me enseñó a vivir y me enseñó a morir. Sí. Porque tenemos culturalmente como un concepto de la muerte a la que le tememos, a la que le escapamos. Total. Y te aseguro, Kari, que yo me amigué con la muerte. Qué importante lo que estás diciendo, Cecilia. Porque la verdad es que la muerte es parte de la vida. Si lo pudiéramos internalizar de esa manera, que la muerte es parte de la vida, llegaríamos a ese momento de otra manera, como amigados. Porque de lo único que podemos estar seguros, todo lo que estamos acá, vos, yo, vos, es que en algún momento nos vamos a morir. Tenemos que cambiar un poco el chip con respecto. Pero bueno, igual cuando llega la partida de esa persona a la que uno ama, realmente te atraviesa. Te atraviesa. Pero yo te digo que me enseñó porque eran las cuatro de la mañana, yo estaba en el hospital, en el sanatorio con él, en la guardia. Ya te digo, esa última mirada, cuando él ya dejaba de respirar. Y me cerraron la puerta y yo me fui caminando, esto te lo conté el otro día que viniste. Me fui caminando por ese sanatorio vacío, eran las cuatro de la mañana, y miraba así y decía, andate, andate, agarrá tu bici, agarrá tu bici y andate. Ya está, mi amor, ya está. Porque él es una enfermedad que te limita tanto y que te lleva al extremo desconocido para cualquier ser humano. Es la prueba máxima de la dignidad y de la integridad que puede tener una persona. Porque él, con esa limitación y esa enfermedad, te aseguro que hasta su último suspiro... Batalló. Batalló y me enseñó a ser una persona digna. Así que, qué mejor legado y más hermoso. Gracias por todo, Cari, gracias a vos, Ceci.